Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy venimos al lugar donde les digo que consigo fierro viejo como pueden ver este es el lugar donde consigo el fierro viejo ahorita vine porque me enteré que cayó un tanque un tanque estacionario es como aproximadamente de 1000 litros pero lo que yo les quería enseñar es como funciona el flotador que va en esta parte que es el que marca que cantidad de gas tiene el gas entonces ahorita les voy a explicar como funciona amigos aquí tienen lo que son las piezas de lo que son las llaves aquí hay algunas estas son las que llevan los tanques estacionarios y ahorita les voy a enseñar como es que funciona el flotador, el flotador me parece que lo tienen por de aquel lado, bien amigos ya fui por el flotador este es el que marca la cantidad de gas que tiene el tanque, como pueden ver obviamente no tiene nada y sube hasta el 95% ahorita lo voy a retirar nada mas lo puse para que lo lograran ver y este es asi como funciona amigos este es un flotador como los que usan los tinacos entonces les voy a poner aqui para que observen como es que se mueve la aguja cada vez que la bombita esta bombita cada vez que esa bombita tiene movimiento ahí podemos ver que que tiene movimiento lo que es la aguja tambien se voy a enfocar un poco miren asi es como si lo tuviéramos en punto muerto amigos aqui no tenemos nada de gas esta el vacio entonces si notamos lo que es el tanque que tenemos aqui y lo que es el flotador aqui hagan de cuenta que no hay gas pero si nosotros le aumentamos un poco de gas esto va a subir es parecido al funcionamiento que tienen las bombas o los flotadores para el agua o para los tinacos dejalo arriba y ahi como podemos ver ya llego hasta su maxima capacidad bajalo un poco para que se vea bajalo asi es como funcionan los flotadores amigos si algunas personas llegan a tener duda de porque funcionan asi es que por si algunas personas no lo sabian el gas en la fase tiene dos fases tiene una fase liquida y una fase en gas cuando te cargan por medio de las pipas lo que tienes aqui adentro en su 70% es liquido y el otro 30% es gas entonces por eso es porque lo que tiene un funcionamiento como los tanques de de agua osea es un flotador porque realmente lo que tiene adentro es liquido y bueno amigos asi es como funciona lo que es el el medidor de un tanque estacionario espero les haya gustado el video no olviden suscribirse dejarme su like su comentario y nos estamos viendo en la proxima